En Evas Urbanas, los hilos, no en estas celebraciones navideñas. Poder entender que los regalos no valen tanto en cuanto a lo material. Esta época nos puede invitar a reflexionar, a venir y decir, ok, ¿qué puedo dar que no es material? También nos acompañará Belén y Lén desde Argentina. Y en las confesiones de Eva y Adán nos acompañan los talentosos del dúo ecléctica Carla, Matus y Julio Cancillo. Todo esto en nuestro programa Evas Urbanas a las 8 de la noche.